hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de batman de 1989 la película de tim burton esta es una figura de sh fireworks de bandai esta figura tiene varios accesorios diferentes tipos de armas ahí se le puede cambiar la cabeza sin la máscara con la máscara y todo eso y acá lo tenemos al gran batman de sh fireworks de banda y de la película de tim burton de 1989 ahí está ahí están con todos sus accesorios la figura se ve pequeña bueno pero estas figuras de sh fireworks y mandan son son pequeñas ahí están el arte de la caja es más que todo ahí fotos como pueden apreciar pero no si ahí está el logotipo y ahí está quien se puede olvidar de ese símbolo de la película no está bien más entonces vamos a empezar a abrirlo y ahí está mire mire con varias manos ahí miren esto qué interesante este ahí hay un arma y ahí sus clásicas qué me falla acá a ver ahí es un manual con todas las cosas si no es entonces vamos a sacar al gran batman y ahí está guau que me molestó me hace acordar a un batman que yo tuve guau no si está bien cool voy a sacarle estas vainitas ahí le he sacado los plastiquitos y acá tiene uno más y guau que maravilla esta mira ahí tienen esto de acá para posarlo así que la tiene abierta buen detalle buen detalle de la gente de sh figuars y ahí está el material es un material medio no es tan delgado como pensaba que era me gusta me gusta y acá el batman si obviamente estas figuras de sh figuar como les digo si se mueven bien están ahí y está bien nice ahí tiene su utility belt el gran símbolo entonces ahora les voy a sacar los accesorios y lo voy a poner para que lo aprecien y bueno acá le tenemos todos los accesorios que vienen con este batman acá tiene miren la otra cabeza en la que cuál está mirando al costado está mirando porque si no se acuerdan bien en este batman el cuello no lo puede mover por eso tiene que mirarte de reojo ahí está ahí te estoy viendo ahí te estoy viendo vienen con estos dos palitos que le van ahí en la capa para que lo pueda sostener ahí abrir la capa y cuando cuando vuela pues cuando se tira de los edificios ahí con esta arma que se ve bien espectacular este detalle de este accesorio de esta arma que le va en el brazo sí para que viene con dos ninja stars acá tiene su famoso baterán bien bien cool acá su launcher su grapple launcher que usa también para colgarse los edificios y viene con cuatro pares de manos extra y si entonces como le digo está bien bien chévere este batman si para que me ha gustado mucho me gusta mucho la capa esta capa si está espectacular y no acá esto ustedes como ya saben pues el detalle de la gente de ese hf wards bandai se mueve espectacular ahí sí muy muy chévere me hace recordar a uno que tuve hace tiempo entonces le vamos a poner acá aquí estos cositos ahí para las alas y para que vean a ver cómo se ve y ahí va pero déjenme hacer un zoom out y ahí está se ve espectacular así está bien 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 chévere wow no me puedo quejar se ve bien bacán y como yo no creo que en ningún momento le pienso cambiar la cabeza creo que no se la voy a poner porque sabemos también que se le puede quitar la capa pero yo no creo que nadie que tenga este batman lo va a poner sin la capa entonces no vale la pena mostrárselo así lo único que sí a ver le voy a cambiar le voy a poner esta arma para que lo aprecien ahí como se ve porque está bien bien cool y ahí está bien no le he tenido necesidad de quitarle acá esto igual funciona bien yo creo no sé cómo darlo pero mira me gusta mucho este detalle que acá también este batman no se le mueve el cuello porque en verdad no lo podía mover buen detalle y ahí está si esta arma se ve bien bien chévere acá se mueve para los dos lados wow bien cool bien cool bien cool y a ver acá en esta acá le puedo poner su su grapple launcher como se llama creo no me acuerdo bien cómo se llama en español a ver si le entra oh no esta no es la mano pero bueno entonces ahorita se la voy a mostrar y ahí está si está bien cool entonces le vamos a poner ahí otros accesorios pero creo que le voy a tener que cambiar de mano bueno en esta mano si entraba acá su bacharan que si siempre se ve bien cool ahí pero creo que me gustaría ponerle esto entonces le vamos a cambiar la mano yo creo que a ver sus ninja stars no obviamente no le entran en esta entonces vamos a vamos a ponerle este accesorio y ahí le tuve que poner en esta mano porque acá creo que no tiene para la mano izquierda para que agarre este no pero mira si le entran bien bien chévere acá en la mano derecha está bien cool también le he quitado acá los cositos acá para la capa a ver cómo se ve entonces esto vendría a ser algo así boom no si está bien cool me gusta cómo se ve así para que está bien nice y a ver esta de acá y bueno este es un detalle es un accesorio en sí mismo que es algo que utiliza para pelear y para colgarse creo no esto lo usaba como una especie de escudo en la película si buen detalle bueno se los voy a mostrar para que vean cómo se ve porque si me parece buen detalle ven acá sus sus estos de acá si hincan hincan duro pero bueno entonces ahí lo tenemos al batman y creo que si con esto de acá se cubre también de balas con esto también lo ayuda a pelear si cool bien detalle tu 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 ahí los detiene si me gusta mucho ahí el detalle como pueden apreciar primero pensaba que era algo así como para que escalen las paredes pero eso no tiene sentido nunca se le ha visto a batman hacer eso es para pelear y defenderse ahí está para posarlo ven si está bien bien cool muy contento con esta compra entonces yo creo que yo lo voy a posar con con la capa haciendo arriba entonces lo vamos a cambiar de nuevo a lo que tenía pero miren así también se ve bien chévere ven si muy muy contento con esta compra totalmente recomendado entonces lo vamos a cambiar entonces ahí lo tenemos y ahí entonces le quiero mostrar ahí algunos detalles del traje si para que el detalle que le han hecho es idéntico de la película miren acá ese detalle en las manos esos puntitos que siempre lo tenía ahí en la película y obviamente la capa no es perfecta obviamente la capa pero se ve bien chévere el detalle también me gusta del traje que es ese detalle claro que su traje no brillaba obviamente entonces tiene esa textura media opaca y no sé por qué en las botas si están bien brillantes que no lo era así y como les digo bueno esto acá si es hinca bastante igual ahí que las orejas y bueno su utility belt obviamente sale y es el color original obviamente ahí su amarillo está bien cool no si es una figura espectacular como les digo totalmente recomendada a los fans de Batman no hay muchas cosas que me puedo quejar en verdad sería chévere que fuera un poquito más alto si o no unos 7 7 pulgadas 8 pulgadas bueno yo sé que hay una versión de creo que es de neca entonces lo vamos a medir y bueno si sus 6 pulgadas y un poquito más ahí con las orejas que vendrían a ser sus 16 pulgadas si bueno sería bacán que que estuviera ahí como sus 8 8 pulgadas si o no o de repente de repente ya muy más adelante me compraré un un Hawk Toys quien sabe ojalá que lo encuentre ojalá que lo encuentre a buen precio y ahí está bien bien chévere totalmente recomendado a los fans de Batman a los fans de DC los fans de Tim Burton de los fans de Michael Keaton también que hizo muy 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 buen papel y que ahora va a regresar para la película de Flash que estoy muy muy emocionado que 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 Michael Keaton regrese a DC Universe con el Flash que es uno de mis personajes favoritos y bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y mal